Bien y Rivera dejó un dolor insuperable Y nuestro mundo partió, se encuentra con nuestro padre Ya se nos adelantó, pero hemos de recordarle Un legado nos dejó, su talento inigualable En la admiración de una mujer con caraca Las veces que se cayó, siempre pudo levantarse Sus canciones trascendieron, fronteras inexplicables Casi por el mundo entero, hoy por hoy son inmortales Aunque se encuentre en el cielo, no dejaré de escucharle Sus canciones siguen siendo, patrimonio de sus fans Con ellas recargaremos, a nuestra diva inmortal Todos de aquí te enviaremos, oraciones de verdad Como poder olvidar, su música y sus conciertos Su valentía y su lealtad, resumen su talento Guerrera fue sin dudar, como la dama de hierro La diva descansa en paz, recibe las bendiciones De cada uno de tus fans, que gozamos tus canciones Que de Rivera tú estás, en todos los corazones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!